Corneta Corneta pa' no sé qué, corneta pa' saludar, corneta qué sé yo qué, corneta para marchar, a que no toca un bebé. El meldite ha soldado y ahora tienes que aprender, ay aprende y aprende, ahora tienes que aprender. El meldite ha soldado y ahora tienes que aprender, ay aprende, acose, ahora tienes que aprender. El meldite ha soldado y ahora tienes que aprender, ay aguarda y atende, ahora tienes que aprender. El meldite ha soldado y ahora tienes que aprender. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.